Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Procurador de Justicia José Martín Godoy Castro Y el Secretario de Seguridad Pública del Estado Carlos Hugo Castellanos Becerra Confirmaron que Luis Antonio Torres Mejor conocido como el americano Fue reintegrado a la Fuerza Rural Luego de confirmarse que no es la misma persona Que aparece en un video conservando a Gómez Latuta Dijeron que la prueba pericial resultó negativa La tercera persona, la que se hace alusión Que tiene un parecido a la persona que es conocida como el americano En términos periciales Tenemos ya el dictamen que no corresponde La persona que aparece en el video al del americano En términos del propio dictamen No se le suspendió o no se le separó de manera definitiva Hay una suspensión temporal del cargo Por así lo establece la ley general del sistema Hace el proceso de investigación Y el Ministerio Público notificó a la Secretaría De que Antonio ya nuevamente quedaba En este caso nuevamente se le restituyera De sus derechos El comisionado para la seguridad de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes Dijo que los señalamientos que se han vertido Contra el americano Se derivaron de la rivalidad que existe Entre él e Hipólito Mora No hay un enfrentamiento entre grupos Lo que tenemos es un tema personal Posiblemente entre Hipólito y el americano ¿En qué sentido? Más de Hipólito hacia el americano Al sentirse o al sentir que el americano Es responsable en su momento Del proceso penal que él vivió durante dos meses Alfredo Castillo informó que en las próximas semanas Se reunirán con Hipólito Mora y Luis Antonio Torres Para que eliminen las perezas Y trabajen en favor de la seguridad de la región Para Cuasar TV Sandra Saenz